Inicié mis trabajos en 1960 operando la mina Toquepala en Tacna y la fundición de cobre en Hilo. En 1969 decidimos ampliar nuestras operaciones, generar miles de puestos de trabajo y brindar mayores oportunidades para la región Buquegua. Fue así que suscribí el contrato Coajone y en 1976 entramos en operación. Desde entonces varias generaciones han pasado por mis instalaciones, trabajadores, empleados y funcionarios, sus esposas e hijos respectivamente. Ellos viven y se educan en nuestros campamentos. En 1999 nos integramos a Grupo México, una corporación de nivel internacional. Conjuntamente supimos sobrellevar años muy retadores, sea por la caída de los precios del cobre como por otras circunstancias que dificultaron nuestras operaciones. Sin embargo, en Southern no nos amilanamos. Sabemos que la minería es un trabajo esforzado y de largo aliento. Que las dificultades son pasajeras y que debemos seguir trabajando, produciendo y colaborando con las poblaciones de nuestro entorno. Manteniendo los más altos estándares ambientales e incorporando periódicamente nueva tecnología. Southern también es un gran centro de enseñanza y profesionalización. Por eso nos llaman la Universidad de la Minería Peruana. Lo que me hace sentir muy orgulloso, tanto por la disciplina de mi gente, por su responsabilidad puesta de manifiesto en todo momento, como por su compromiso con el Perú. Gracias. 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 Gracias.